Cinco años, cinco regresos a Argentina, cuatro domicilios, tres anillos, dos gatas, una pandemia mundial. Ya parecería Sol que hemos compartido una vida entera juntos, y puedo decir que es una que viviría una y otra vez junto a vos. Siete meses, wow, no sé en qué momento se me pasó tan rápido, se siente como muchísimo más. Fueron unos meses llenos de cosas súper lindas, y a veces generalmente uno dice malas, pero en este caso no tengo nada para decir, porque la verdad que al lado tuyo todo es más lindo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fede, vos sabés todo lo que yo te quiero a vos, que para mí sos como un hermanito. Y nada, que sepas que va a estar siempre para vos, para lo que necesites en cada momento. Y nada, les deseo lo mejor de acá en adelante, que disfruten de esta boda, porque yo sé todo lo que ustedes querían hacerlo acá con toda la gente en Argentina. Y ya estamos acá, entonces ya te puedo decir bienvenida a la familia. Te queremos mucho y creo que hablo por todos nosotros cuando decimos que les deseamos un matrimonio lleno de amor y felicidad. Le pido a Dios, a mamá desde el cielo, que los bendiga, que sean inmensamente felices. Y que estén siempre, siempre, siempre felices. También tengo que agradecer la presencia de todos los invitados y también de mis compañeros de trabajo, de la señora Tángelo, que fue la primera persona que se enteró que mamá estaba embarazada de vos, y de la señora Patricia Rey y su esposo, que en momentos bastante difíciles me ayudaron para un problemita que tenía esa. Vuelvo a repetir, le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes y que pasemos una noche maravillosa. Recuerdo esa primera noche que nos conocimos, en aquella juntada, hasta que se puede decir que era medio rara. Dos amigos y dos amigas, inicialmente medio forzado y sin ningún tipo de dirección. Pero no me acuerdo muy bien de esas sensaciones. Yo me acuerdo de aquella flaca alta, que llegaba enojada con el calor de la ciudad luego de un largo día de trabajo. Yo me acuerdo de aquella chica, con un hermoso bronceado, completamente opuesto al mío, que me contaba cómo había llegado a Miami. Recuerdo mi asombro absoluto, al aprender que esa chica, con apenas 20 años, tomó el increíble paso de mudarse a miles de kilómetros de su casa. Y mi completa admiración, al aprender que todo lo había logrado por su propio mérito. Esa noche no hablé con otra persona que no fue ella. Algo había ahí, y desde ese primer día, Sol, mi admiración y mi asombro por vos no ha parado de crecer. Esa chica que conocí aquella noche, terriblemente húmeda y calurosa noche de Miami, me ha conseguido su título, su carrera, su compañero, y ha construido una hermosa vida que miro con mucha admiración lo que tiene por delante. Pero hablando de admiración, además de todo lo que ha hecho por sí misma, esta chica a veces no se da cuenta lo que ha hecho por mí. Lo que ella transmite, con su amor, con sus cariños, con sus regalos, su capacidad de acordarse hasta el más pequeño detalle sobre mí y poder accionar sobre él, siempre sorprendiéndome. Su capacidad de preocuparse de todo sobre mí, mi salud mental, mi dieta, mis amigos, mi familia, todo. Hoy en día soy una persona más responsable, más amorosa, y con la vida tanto más clara gracias a ella. Yo no me imagino un futuro sin ella, y me muero de ganas por descubrir lo que vamos a seguir logrando juntos. Cinco años, cinco regresos a Argentina, cuatro domicilios, tres anillos, dos gatas, una pandemia mundial, y ahora una vida eterna para vivir juntos. Con vos se me va el mal humor, se me pasa la tristeza, y me siento en casa. Y además de cosas lindas, pues sobre todo hubo muchísimo amor. Nunca quise a alguien, tanto como te quiero a vos. O mejor dicho, nunca me a nadie como te amo a vos. Antes de conocerte, si alguien me hubiese preguntado si alguna vez había estado enamorada, mi respuesta hubiese sido, sí. Hoy, hace muchos años atrás cuando escribí esto, me doy cuenta que no era así, porque lo que siento por vos es muy diferente. Hoy sí me doy cuenta de lo que es el amor de verdad. Más allá del cariño, los mimos, los besos y los abrazos, que nunca están de más, el amor es muchísimo más que eso. Es compañerismo, ganas de ayudar, intimidad, apoyo, planificar, soñar. Es ir juntos de la mano caminando el día a día, que a veces puede ser un día bueno y a veces uno malo. Pero lo importante es que al final de ese día vos vas a estar ahí. Tenés todo lo que siempre quisiera un compañero. Y no puedo creer que finalmente lo encontré. No puedo estar más agradecida de que la vida te puso en mi camino. Nunca fui tan feliz como lo soy con vos. Vos sos la persona con la que quiero empezar mi día y terminar mi día. Porque la vida con vos es más linda y gracias a tu compañía todo es más leve y ameno. Te amo mucho, Fede, y estoy súper agradecida por todo lo que haces por mí y das por mí día a día. No puedo pedir más porque sos perfecto con todas tus imperfecciones. Que tanto amo. Vos sos la mujer más feliz del mundo. Y ojalá haya muchísimos meses más y años con vos. Porque vos sos la persona con la que proyecto absolutamente todo. Y me encantaría que construyamos un futuro juntos. Félices siete meses y por muchos más. Varios años después sigo sintiendo exactamente esto y mucho más. Encontré a mi mejor amigo. A la persona que le cuento absolutamente todo. A mi compañero de viajes, de aventuras y de comidas. Una persona con la que puedo mostrarme como soy y sentirme completa. Me encanta lo que hemos construido todos estos años y cómo de la mano nos fuimos acompañándonos en todo este tiempo. Y sé que juntos vamos a seguir caminando y creciendo mucho más. Estoy muy ansiosa por lo que nos depara nuestro hermoso futuro juntos. Me haces eternamente feliz todos los días. Por una vida juntos. Te amo. Federico Torres García. ¿Aceptás a María Sol Alcheri? Para compartir juntos la vida. Tanto en los momentos de felicidad. Como en los momentos difíciles y de adversidad que siempre están también. Pero logrando construir una relación de mutuo respeto, amor y comprensión hasta que la vida trascienda. Y como dijiste muy bien vos, el amor se transforma en amor eterno. ¿Aceptás? Muy bien. Sol. Primero que todo agradecerte porque lo veo a Federico. Y es así. Se complementan de una manera que realmente es increíble verlo. Es asombroso. Es maravilloso verlo. Así que primero que todo quiero agradecerte Sol. Por verlo así a Fede. No es casual tu nombre. Porque es evidente que le das el calor que él necesita y lo iluminás en cada paso. Y es por eso que ahora sí en este maravilloso e inolvidable acto de amor. Y en este acto debo preguntarte. María Sol Alcheri. ¿Aceptás a Federico Torres García para compartir la vida juntos? Tanto en la felicidad como en los tiempos difíciles y en tiempos de adversidad que siempre se presentan. Logrando construir una relación de mutuo respeto, amor y comprensión que los trascienda. Y que el amor, como dijo Fede, sea eterno entre ustedes. ¡Fede, sea eterno entre ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!